Ahora sí me chanta. Llega el gran final. Yo no voy a cometer el mismo error que cometió mi hermano. Bla, bla, bla. Merido. ¡Papá! Esta guerra la comenzaste con la señora de acero. Y la mera señora acero le va a poner fin. Señora Acero. Gran final. Próximo martes a las 10.09. Entro por Telemundo. ¡Gracias!